De parte de OVMTV, queremos invitar a todos los hombres que estarán viendo este video a una conferencia que marcará tu vida. Este junio 8 a las 9 am, no puedes perdértelo, debilidad superdotada. Tendremos regalos, tendremos música que alegrará tu vida, tendremos palabra, un desayuno gratis para ti, hombre. No puedes perdértelo, corre la voz y sé parte de este gran evento que marcará tu vida.